Advertencia, esta obra no está dirigida para niños, la obesidad no es buena, este video es una historia ficticia con el propósito de apreciar el arte de algunos dibujantes. Hola que tal mis queridos pechugas, el día de hoy les traemos las vacaciones de Rebeca parte 6, recuerden el autor de este cómic es Super Spoh, vayan y visítenlo a su página de DeviantArt y a sus redes sociales. Si te gusta este tipo de tema te va a encantar su contenido, si no has visto las 5 primeras partes te invito a que lo veas, el link va a estar apareciendo en la parte superior derecha, sin más que decir, comencemos. ¡Buenos días clase! ¡Mucho tiempo sin verlos! Soy su maestra Rebeca y sí, beso más que todos ustedes juntos. Bastante tiempo después... ¡Ah! ¡Bleg, bleg, 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 bleg! ¿Rebeca? Vaya, te levantaste temprano hoy, ¿no es así? Pues, ¿qué te puedo decir? Solo quería hacer algo de cardio antes de nuestro gran día de hoy. Ha sido una gran entrenadora estos últimos meses y no quería faltar ni un día. Siento que he estado realmente conectado últimamente. Una parte de mí extraña mi antiguo trabajo como modelo, pero bueno, tal vez pueda volver a enseñar en otras cosas. Bueno, definitivamente tienes toda la galería aquí. ¿Qué tal si almorzamos? Sí, sería bueno poder comprar pantalones con 3X nuevamente por primera vez en mucho tiempo. ¿En dónde? Aquí estamos. No te tomes el nombre demasiado en serio. Es principalmente para asustar a los turistas. ¡Guau! Gracias por traerme. Ni lo menciones. Has estado trabajando duro últimamente. Ya era hora de que tú y yo tuviéramos un pequeño día de trampa. Come tanto como quieras. ¿Eh? ¿Estás segura? No quiero ser una carga demasiado grande. ¿Quieres ordenar? Claro que sí. Podemos comer todo lo que queramos. ¡Increíble! ¡Ella realmente puede devorarlo de un solo becado! ¿Qué tal si nos tomamos una foto rápida, Huerta? ¡Sí! ¡Ay! ¡Oh, guau! ¿Macarena la ha estado entrenando? Estaba empezando a verse un poco delgada en sus últimos videos. Pero qué pequeño es el mundo. Bueno, tal vez deberíamos reunirnos en algún momento. Me pregunto cómo se conocieron. Se ve muy delgada en comparación con la última vez que la vi. Y todo es gracias a mi régimen de ejercicios. Para eso no hay nadie mejor que yo. Sin embargo, ambas fuimos absolutamente glotonas ese día de trampa. Parece una chica divertida contenta de haber podido aumentar un poco su confianza. Pero, tal vez no debería tratar de comer a su nivel. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden, el autor es Super Spock. Cuídense mucho. Hasta la próxima.